Las películas de artes marciales de los 80 o de los 90 fueron probablemente el factor de mayor influencia en mi cultura, en mi filosofía personal, en mi manera de ver el mundo. Me acuerdo que cuando era chico, a los 7, 8, 9 años, me pasaba las horas mirando Karate Kid, El Gran Dragón Blanco, Kickboxer, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Me fascinaban esas películas y eran más o menos todas iguales. Siempre había un protagonista que era alguna persona que era, no sé, se la presentaba como flaquito, así medio debilucho, medio como yo. Pero por alguna situación nuestro protagonista se encontraba con algún viejito samurái, con algún sensei, con algún maestro que le enseñaba todos los secretos y destrezas de algún arte marcial. Y después, en la película, por algún motivo, nuestro protagonista se veía desafiado a participar en algún torneo o luchar contra algún malo y entonces revelaba todo ese poder interior que había descubierto por entrenar con el viejito samurái. Y las escenas de entrenamiento me fascinaban. Me acuerdo que las veía una y otra vez. Todos vieron Karate Kid, recuerdan, ¿no? Como entrenaba el señor Miyagi a Daniel San. Todas las escenas eran más o menos parecidas. Nuestro protagonista se tenía que forzar, se tenía que sacrificar para hacer ejercicios, técnicas, cuestiones que este sensei le imponía y lo obligaba así muy serio. Y al principio estos protagonistas, bueno, se quejaban, les dolía, les molestaba, pero conforme iban avanzando en el entrenamiento, nada, iban descubriendo que tenían destrezas y poderes que no sabían que tenían dentro. El metamensaje de todas estas películas es que básicamente sin esfuerzo no hay recompensa o como dicen los americanos, no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia. Me fascinaban estas películas. Creo que mucho de ello también tuvo influencia en mi práctica del Karate con mi padre y también en la música que hago con The Kyoto Connection que a día de hoy a veces la explico como música de escena de entrenamiento de películas de artes marciales. Pero me encanta, me encanta esta imagen mitológica de que el sacrificio o el esfuerzo puede ayudarnos a revelar lo mejor de nosotros. No solo está en el mundo de las artes marciales, sino también en los cuentos de hadas. La imagen mitológica, la metáfora mitológica de besar a la rana, todo el mundo la conoce. Si no, la repasamos rápidamente. Una princesa se enamora de un príncipe perdidamente, pero para que haya un cuento aparece una bruja malvada que separa a los dos por celos, por resentimiento, por lo que sea, convirtiendo al príncipe en rana. Y entonces nuestra princesa tiene que empezar un viaje, una aventura espiritual y real, hasta encontrarse con la rana, y no solo hasta encontrarse con la rana, sino tener la sabiduría y el criterio para darse cuenta de que en la rana está su príncipe. Y no solo eso, sino que tiene que besarla para que se convierta nuevamente en un príncipe. Nada más desagradable y asqueroso que besar a una rana. De nuevo, la idea de hacer un sacrificio, de incomodarnos, de hacer un esfuerzo para que lo mejor pase. La idea de que tenemos que sacrificarnos si verdaderamente queremos que lo mejor suceda. La palabra sacrificio es muy interesante, y es el tema que me convoca hoy a hablar acá con vos, porque generalmente, al igual que la palabra disciplina, tiene muy mala fama. Cuando yo te digo la palabra sacrificio, lo primero que pensarás probablemente sean los sacrificios que hacían las tribus precolombinas, sacrificios humanos, sacrificios de sangre, etc. Y si bien esos eran sacrificios, pero lo cierto es que la palabra sacrificio tiene un origen un poco más profundo, más espiritual, que como te digo es muy interesante. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a abordarla desde los dos caminos. Desde la interpretación popular, cultural, actual, que tiene una especie de connotación negativa, y desde la etimología original de la palabra. Vos sabés que sacrificio viene del latín sacre o secre, si mal no recuerdo, y facere, que significa hacer algo sagrado o hacer sagradas las cosas. Hacer algo sagrado básicamente es honrarlo con la propia vida, hacerlo por una causa superior, hacerlo por algo que nos trasciende. Entonces, vamos a tratar de abordar la palabra sacrificio y también de descubrir cuál puede ser el valor del sacrificio en nuestro proceso creativo. Vamos a empezar por esta idea de besar a la rana, que me parece muy divertida y muy interesante. El tipo de sacrificio que de algún modo nos incomoda, nos molesta, nos da asco quizás, no queremos. Y acá lo que solemos hacer las personas es evitar ese tipo de sacrificios. Evitar el esfuerzo que incomoda es probablemente uno de los factores fundamentales por los que nada cambia. El esfuerzo que incomoda, entendido como hacer un pequeño sacrificio en dirección hacia algo que nos desafía, nos molesta, nos genera ruido, etc. Porque todos nos esforzamos. Lo que pasa es que el esfuerzo que sucede en comodidad, el esfuerzo cotidiano, el esfuerzo rutinario, el esfuerzo que surge desde la seguridad también, no cambia las cosas. Hay una anécdota muy linda de Mohamed Ali, el gran boxeador, que dicen que una vez los fueron a entrevistar al gimnasio. Y entonces el periodista le pregunta cuántos abdominales hace. Y él le responde que no sabe, porque empieza a contar los abdominales cuando empieza a doler. O sea, él empezaba a hacer los abdominales y cuando empezaba a doler, ahí empezaba a contar los abdominales. Cuando duele, cuenta el esfuerzo, dice. O en otras palabras, si no incomoda, si no molesta, no cuenta. La incomodidad puede ser puesta por diseño en nuestro proceso creativo. Por ejemplo, no sé, practicando aquellas cosas que sabemos que no nos salen muy bien. Eso es poner incomodidad por diseño. Eso es esforzarnos. Eso es sacrificarnos. Aprender cosas nuevas que nos desafían mucho, que quizás se van un poco de nuestra área de acción. Eso es esforzarnos. Esforzarnos también puede ser mejorar nuestra técnica en lo que sea que hagamos. Todo el tiempo tenemos que ser un poquito mejores. No estoy hablando de perfeccionismo, pero sí de desarrollo. De volvernos un poco mejor en lo que hacemos. Y en líneas generales, sacrificarnos podría ser someternos un poquito a aquellas cosas que nos generan inseguridad en el proceso creativo, en el proyecto, en el emprendimiento. No evitarlos. No posponerlos. Y esto es muy interesante porque procrastinar, acordate, es una manera de evitar la incomodidad. Y no es que no nos esforcemos porque somos vagos, porque nos falta la fuerza, la fuerza necesaria. No nos esforzamos porque tenemos miedo. Miedo de no estar a la altura del esfuerzo. Un miedo que lo único que hace es alimentar la falta de autoestima. Pocas cosas alimentan más la falta de autoestima que la falta de disciplina. Y esto lo voy a explicar porque el otro día lo publiqué y generé un montón de ruido. Uno aprende a respetarse, a amarse, a reconocerse, a honrarse, en la medida en que se demuestre capaz de entregarse, esforzarse, dedicarse, sacrificarse por las cosas en las que uno cree. Si uno pospone las cosas en las que uno cree, uno lo que va a estar haciendo es alimentar la falta de confianza en uno mismo, la falta de autoestima. Todo esto que te estoy diciendo es forzarte, dedicarte, sacrificarte, es una intención que definitivamente viene con una cuota de incomodidad. Uno no puede hacer todo esto sin incomodarse un poco. Pero lo interesante es que este camino que te estoy proponiendo, el de la incomodidad controlada, es el camino del crecimiento exponencial. Uno crece a fuerza de someterse a esta incomodidad. Dicho de otro modo, las personas creativas estamos siempre llamadas a caminar con una piedra en el zapato, porque si no tuviéramos la piedra en el zapato, no tendríamos la intención ni la curiosidad de sacarla, por decirlo de algún modo. Tenemos que empezar a redefinir nuestra relación con el sacrificio y dejar de verlo como algo malo, como algo negativo, como algo oscuro, y empezar a verlo como algo que nos puede ayudar a revelar el héroe interior, la heroína interior, el poder interior, nuestra verdadera naturaleza. Y una manera bastante práctica de formular esto es la receta de John Maxwell, los siete pasos para el éxito. Esto es harto conocido, pero lo vamos a repasar rápidamente, porque hay algunos puntos que tienen mucho que ver con esto. Los siete pasos para el éxito de John Maxwell son, el primero, comprometernos cada día a crecer un poco más. Esto verdaderamente, cada día hacernos la pregunta, ¿qué voy a hacer para crecer, para practicar, para aprender, para abrir, para esforzarme? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto nos lo podemos preguntar a la mañana y a última hora del día decir, bueno, ¿qué hice hoy? En función de todo esto. Comprometernos cada día a crecer un poco más. El segundo paso, valorar el proceso más que el suceso. Esto lo hemos hablado muchísimas veces en este espacio. 100% filosofía de la creatividad. Lo que vale es el proceso. Andamos por la vida esperando que pasen cosas y nos perdemos la oportunidad de observar y aprovechar lo que está sucediendo. Entonces, aprender a valorar el proceso más que el suceso. Tercer paso para el éxito de John Maxwell, no esperar por la inspiración. Quien espera la inspiración se queda de brazos cruzados sin hacer nada, básicamente por tiempo indefinido. Y el creativo no hace eso. El creativo sale a buscar la inspiración. El creativo genera la inspiración. El creativo fabrica la inspiración. La falta de inspiración se termina traduciendo en falta de motivación. Entonces, hay que inspirarnos, pero para inspirarnos hay que esforzarnos por estar inspirados. Como decía Picasso, que pintaba desde la mañana hasta la noche, que la inspiración lo agarre con el princel en la mano. Eso es un esfuerzo. Eso es un sacrificio. El cuarto paso para el éxito de John Maxwell, acá usa la palabra sacrificio. Estar dispuestos a sacrificar placer por oportunidad. Y esto también lo podemos observar en nuestro día a día. Qué cosas hacemos meramente por placer, pero no por ese placer que suma, sino por ese placer que nos hace perder el tiempo o de algún modo nos anestesia. El placer de las redes sociales, de las series, el placer del exceso de videojuegos. Cuestiones que nos anestesian. Entonces, abandonar un poquito eso también es un sacrificio. Sacrificar placer por oportunidad. O yo diría mejor, por la búsqueda de la oportunidad. Porque uno puede utilizar media hora libre para escrolear en las redes o para buscar a dónde está la oportunidad. Y eso es un esfuerzo. El quinto paso para el éxito de John Maxwell es soñar a lo grande. Bueno, nada. Filosofía Gaiquis 100%. No hace falta ni que lo expliquemos. Quien sueña en chiquito, logra en chiquito. Quien sueña a lo grande, logra a lo grande. El sexto paso es planificar tus prioridades, organizarte, poner primero lo que importa, lo que forma parte de tu escala de valores, lo que forma parte de tu filosofía de vida y luego todo lo demás. Porque nadie lo va a hacer por vos. Y el séptimo paso para el éxito de John Maxwell, creo yo que es el más interesante y el más relacionado con este episodio, que es renunciar para crecer. Si uno quiere crecer, tiene que renunciar, entre paréntesis, sacrificar ciertas cosas. ¿A qué vas a renunciar para alimentar tu creatividad? ¿Qué vas a abandonar para poder dedicarte más tiempo a lo que querés hacer? ¿Qué vas a abandonar para poder prestarle más atención, más corazón, más energía a tu proyecto o a tu idea? ¿Qué vas a abandonar para poder tener más de vos disponible para otra cosa? Si yo tengo el ropero lleno de ropa, no puedo poner nuevas prendas, tengo que abandonar algunas. Bueno, con el tiempo, con la energía, con los recursos, con el estilo de vida pasa lo mismo. Si yo quiero ser más creativo, tengo que hacer el sacrificio de renunciar a algunas cosas. No hay otro camino. No hay otro camino. Y espero ayudarte a que puedas revelar y visibilizar la importancia de sacrificarte por vos. Porque como dice la frase, si uno no se sacrifica por lo que uno ama, lo que uno ama se vuelve el sacrificio. Y ahora vamos a la verdadera definición de sacrificio, la etimológica. Aquella que nos dice que el sacrificio es hacer algo sagrado, hacer algo que nos importa mucho, que nos trasciende, que está más allá de nosotros. Y en este sentido, Joseph Campbell en El Poder del Mito nos habla de la importancia del ritual sagrado en tiempos modernos. Algo que nuestros antecesores, nuestros antepasados de las diversas culturas tenían. Sus ritos, ¿no? Sus rituales sagrados. Y que en tiempos modernos lo hemos perdido. Y que el creativo, probablemente sea uno de los pocos especímenes humanos que todavía lo mantiene, ¿no? El ritual de poner manos a la obra, de conectarte con lo que te convoca, de inspirarte, de expresarte. Un ritual sagrado puede ser un espacio de mi casa, protegido, en una hora del día, con la música que a mí me gusta, haciendo lo que a mí me gusta, conectándome con mi verdadera naturaleza. La verdad es que es algo que no todo el mundo lo hace, porque poca gente lo interpreta como sagrado, lo propio, lo creativo. Sagrado en el sentido de trascendente, más importante que yo, superior, noble. Pero lo cierto es que ese ritual, que insisto, lo tienen muchas personas creativas, pero no todas, y hoy te quiero invitar a que vos también lo empieces a tener, es uno de los pocos espacios en el que el yo auténtico, tu verdadera naturaleza, aflora. Si no vivimos impostados o apostados en una personalidad que no nos representa, tenemos que tener un ritual sagrado, un espacio propio, un momento del día o de la semana en el cual nos conectamos con lo que nos trasciende, con lo que está más allá de nosotros, a través de lo creativo. Y puede ser cualquier cosa. Por eso, Joseph Campbell dice, hacer algo sagrado, no es que hay algunas cosas que son sagradas y otras no. Uno puede decidir que, por ejemplo, la escritura va a ser su actividad sagrada, o tejer va a ser su actividad sagrada, o dibujar va a ser su actividad sagrada, o cantar va a ser su actividad sagrada. Elegí lo que quieras hacer y hacelo sagrado, hacelo importante, hacelo trascendente, hacelo noble, honralo con tu tiempo, con tu mente, con tu corazón, con tu accionar. Por eso, en esta parte del podcast te quiero invitar a pensar qué hay de sagrado en lo que haces, en qué momento lo haces, cómo estás dejando que eso que haces te conecte con algo más, cómo estás dejando que eso que haces te ayude a trascender. ¿Te estás tomando la creatividad como una actividad o como una manera de espiritualidad? Ese es el gran desafío y eso es un sacrificio también. Es un sacrificio en el que no corre sangre, en el que no hay muertos, en el que no hay nada raro ni feo, sino todo lo contrario. Es muy bella esta definición. Y nos recuerda que nuevamente el vínculo con el misterio creativo es el sustento fundamental. Si yo solo creo en las cosas que veo, no creo nada. Las personas creativas tenemos que vincularnos con el misterio de lo que aún no existe y hablarle y dialogarla y prestarle atención y entregarle nuestro corazón para que la magia suceda. En otras palabras, consagrarnos al misterio creativo, entregarnos para que lo mejor suceda. Eso es un sacrificio. Es un sacrificio hermoso que nos invita a, como dice la canción, salir del agujero interior y vivir una vida mucho más creativa, sensible, conectada, mística, presente, natural. Eso es hacer sagrado a algo que hago. No importa lo que seas que haga. Lo que seas que haga, elegilo y priorizalo. Hacelo un instrumento de tu existencia, un instrumento de tu expresión. Y vas a ver, como de a poquito, eso que haces va a empezar a revelar tu potencial, tus destrezas, tu verdadera naturaleza, tu propia voz. Bueno, un montón de cosas que hemos ido hablando en todos estos episodios. Lo cierto es que una reflexión final, volviendo un poquito a la idea del maestro samurái, yo te decía que en todas estas películas el protagonista siempre se encontraba con un maestro. Y lo cierto es que el maestro es necesario porque a veces hablar de sacrificios, hablar de esfuerzos, hablar de de incomodidades, transitarlas solos es difícil. Es difícil porque a veces nos falta alguien que esté al lado que nos desafíe, que nos dé con el palo y nos diga un abdominal más o un intento más como en las películas. Entonces, a mí me gustaría que te quedes reflexionando sobre la posibilidad de que encuentres a alguien que te ayude en este camino de desafiarte, superarte, sacrificarte. de buscar a alguien a quien recurrir cuando te sientas un poco débil, un poco flojo, cuando tengas ganas de abandonar. Algún mentor, algún maestro, algún facilitador, alguien que te pueda acompañar en el camino de superarte. No es menor. No me preguntes a mí porque no sé a qué te dedicás. Vas a tener que pensarlo. Pero yo te quisiera dejar con esta pregunta. Si vos hoy tuvieras que acudir a alguien a que te ayude a superarte, ¿quién podría ser? Te dejo la tarea para que lo pienses. Lo importante y ya para ir cerrando es que recuerdes que en lo creativo, así como en la vida en general, el sacrificio no es algo a evitar sino más bien algo a aspirar porque probablemente sea uno de los pocos caminos que verdaderamente tienen el potencial de revelar nuestra verdadera naturaleza. Bueno amigos, espero haber aportado algunas ideas inspiradoras que nos ayuden a deconstruir la noción popular del sacrificio y a construir una interpretación más creativa, más habilitante, más animante a la hora de desafiarnos, de esforzarnos por algo, de superarnos. Y eso es un poquito lo que hacemos en el laboratorio, lo tenemos como filosofía prácticamente en el día a día. En el Notion de hecho tenemos una parte, Notion es la aplicación que usamos para organizarnos en el equipo del Laboratorio Gaiquim. Hay una parte en la cual vamos registrando de qué modo nos estamos desafiando, de qué modo nos estamos superando. Tenemos ahí ideas, preguntas, proyectos que de algún modo nos obligan a esforzarnos un poquito más y así no nos olvidamos de hacer cada día un poquito el sacrificio de buscar la oportunidad de crecer, de aportar un poquito más. Ahora en septiembre tenemos dos convocatorias bastante interesantes. La primera es que el 8 de septiembre, viernes 8 de septiembre a las 2 pm vamos a estar dando con Flor un workshop que se llama Quiero diseñar un producto. Este es un workshop que nos vienen pidiendo hace tiempo, lo hemos hecho hace algunos años, para todas aquellas personas que quieran sintetizar algún conocimiento, alguna virtud, algún servicio que quieren brindar en un producto digital, algo que quieran vender por internet y no saben por dónde empezar, no saben cómo darle forma, no saben cómo diseñarlo en función de un público específico. Vamos a este workshop pero con un agregado muy particular, muy interesante, que es que lo vamos a hacer con la ayuda de la inteligencia artificial. Vamos a utilizar muchísimo ChatGPT para ayudarnos a identificar la oportunidad, identificar el público, identificar los insights, diseñar el producto, prototiparlo y armar una estrategia de lanzamiento. Va a ser un workshop bien, bien interesante, lo vamos a hacer en tiempo real con ejercicios en vivo y la idea es que cada uno de ustedes salgan de este workshop con las herramientas y los marcos de trabajo para que puedan diseñar sus propios productos y salir a ofrecerlos o venderlos vía canales digitales en internet. Eso por un lado. Por otro lado, en poquitos días más estamos abriendo la convocatoria para la segunda edición de nuestro programa de comunicación efectiva junto a Ailén Damo. La primera edición la hicimos en abril de este año. Fue un éxito. Tuvimos un montón de participantes que al día de hoy nos siguen escribiendo. Acabo de recibir un mensajito hace un rato de una participante del programa agradeciéndonos las herramientas que hemos brindado. El programa de comunicación efectiva no es un programa de marketing digital tradicional, sino que es un programa de marketing humano. Es un programa que propone una nueva manera de comunicar, una manera mucho más genuina, empática, enfocada en aportar valor, no en vender porque sí, en el cual también utilizamos un montón de herramientas tecnológicas, herramientas de inteligencia artificial, pero lo más importante es que combinamos algunas cuestiones del mundo del copywriting, del storytelling, de la oratoria, nociones del marketing humano puestas al servicio de tu emprendimiento. ¿Para qué? Para que verdaderamente puedas llegar a las personas cuyos corazones están esperando que vos le hables. Pronto estamos por lanzar las inscripciones ahí en gaiki.org. El programa ya lo podés ir chequeando en la sección comunicación efectiva. Pero bueno, esperamos poder armar de nuevo un lindo equipo para transitar esta filosofía de la comunicación de manera cooperativa y colectiva. En estos días estamos cerrando las inscripciones para el programa de coaching creativo. Ya tenemos el equipo conformado. Iniciamos ahora el 2 de septiembre. Si te quedaste afuera o te pareció que hacerlo en septiembre era un poco pronto, la última edición del año de coaching creativo es en noviembre. Así que atención ahí porque después hasta la próxima edición ya pasa varios meses. Así que en pocos días vamos a estar anunciando también la apertura de las inscripciones para coaching creativo edición de noviembre la última del año. Como siempre te recuerdo que si quieres tener una vida más creativa o más tiempo para tu creatividad está disponible mi programa Diseña tu vida en Gaiki Labs un programa de 21 días pero que vos lo puedes hacer a tu propio ritmo en el cual te vamos a aportar las herramientas para ayudarte a decodificar tu pasado reorganizar tu presente y enfocar tu futuro en función de tu propósito creativo. Tenemos encuentros todos los meses con la comunidad de Diseña tu vida hace poquitos días tuvimos el primer encuentro fue muy inspirador ahí lo estuvimos compartiendo para las personas que no pudieron acceder si querés sumarte al próximo encuentro sumate al programa en cualquier momento lo podés iniciar como te digo hacer a tu propio ritmo en gaiki.org barra labs y para terminar si no te bajaste el camino de la creatividad bájatelo mi libro gratis desde gaiki.org barra el camino y como siempre te agradezco el feedback que me escribas que me mandes un mensajito contándome si este episodio te inspiró alguna reflexión alguna idea algún aporte que quieras hacer bueno siempre todos tus comentarios me energizan me dan muchas ideas y motivación para continuar llevando adelante este podcast que gracias al cielo cada día crece más y somos más los que estamos compartiendo este camino así que bueno como verás el laboratorio gaiki crece se desafía permanentemente tratando de aportar nuevas oportunidades y nuevos espacios para ayudarnos a dedicarnos más a lo que amamos hacer esa es nuestra misión ese es nuestro desafío ese es nuestro sacrificio del lindo espero que también a través de este episodio te haya inspirado a que vos hagas lo mismo así que bueno espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté en grabarlo te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!